Amigos, Astisur Cienfuegos es la única unidad empresarial de base del Grupo Pesquero del Ministerio de la Industria Alimentaria que fabrica embarcaciones de acero, ferrocemento, madera y plástico. Desde el pasado año no cesen sus varaderos la faena de reparaciones para reactivar varias flotas cubanas. Le espera la tripulación del puerto de La Coloma en Pinar del Río. En terminación, el segundo de los barcos escameros fabricados este año en Astisur, con más de medio siglo de experiencia en la construcción naval. El montaje de los túneles, línea de eje, propela, máquinas, los timones, el sistema abogado en el barco. Y las instalaciones también hacemos el combustible, aceite, agua potable, contra incendios, barrio cubierta. Otro con destino a Santa Cruz del Sur completa cuatro, dos anteriores para la flota langostera. Hay posibilidad de construir ahora algunas embarcaciones para unas islas aquí del Caribe. Estos barcos son construidos de plástico, resina de poliéster, reforzado con fibra de vidrio y algunos elementos como los que son de los sistemas. La certificación que tenemos es que estamos capacitados para hacer todos los tipos de trabajos. Como ejemplo, aquí varamos catamaranes, veleros, revolcadores, rastreros, camaroneros. Sortean con innovación el abasto de algunos materiales, también la disponibilidad del servicio eléctrico. Pero desde el pasado año no falta faena en sus varaderos, únicos en el grupo pesquero del Ministerio de la Industria Alimenticia, que ejecutan embarcaciones de acero, ferrocemento, plástico y madera. También prestan servicios a botes particulares y producen cajas para la cría de alevines y botes de pesca. Hemos también trabajado los pisos tecnológicos de las industrias más importantes, como son los pisos del lácteo de Vía Clara, la reconstrucción del nuevo lácteo de Vía Clara y la empresa pesquera de La Coloma, que va a ser inspeccionada por la Comunidad Europea. Entonces, esos pisos tecnológicos nosotros los hicimos. A la par de la terminación del escamero con destino a Pinar del Río, bajan los tangones de uno de los camaroneros de Júcaro en Ciego de Ávila, preparan para refundir un ferrocemento, mientras reparan embarcaciones de la flota de la empresa pesquera industrial de Cienfuegos, para la que también rescataron completamente este barco plástico tras ocho años varado. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias.